Después del autogolpe de Pedro Castillo, sus ex ministros y fieles escuderos niegan cualquier conocimiento del tema. Roberto Sánchez, uno de los principales voceros de Pedro Castillo, e investigado por la Fiscalía, por presuntamente entregar dinero a la esposa de Bruno Pacheco para comprar el silencio del ex secretario general de Palacio, negó que la aventura golpista haya sido una decisión tomada en consenso con el gabinete ministerial. Y no hubo sesión del Consejo de Ministros, estaba citado recién para hoy, y no ha habido ayer ni antier, esta semana, fue la semana pasada todavía. Agregó que todos se encontraban preparando sus alegatos para defender al expresidente ante la vacancia. Nosotros nos encontramos preparando los documentos, los argumentos, todos listos para concurrir al pleno del Congreso. Nos cayó de sorpresa esta decisión, que no ha sido agenda de ninguna sesión del Consejo de Ministros. En tanto, Félix Chero, otro de sus defensores, e investigado por la Fiscalía, por obstrucción a la justicia, aseguró que se encontraba en su despacho, realizando sus labores diarias, cuando escuchó el discurso. Yo estaba en mi despacho atendiendo, y me comunican, prendo el televisor y veo inmediatamente, presento mi carta de renuncia, porque es lo que corresponde en realidad. Como se recuerda, tanto Roberto Sánchez como Félix Chero, renunciaron de manera inmediata, al igual que Alejandro Salas, César Landa, Kurt Burneo, Heidi Juárez, y la mayoría de ministros. Sin embargo, pese a esta renuncia inmediata, para el decano del Colegio de Abogados de Lima, todos estos ministros podrían tener algún tipo de responsabilidad penal. Si tenían conocimiento del tema, debieron renunciar y denunciar el hecho, porque de lo contrario, también están actuando en complicidad, al permitir que se desarrolle un acto ilícito. Ahí se estaría configurando qué delito. Complicidad dentro de la conspiración, porque no participaron al tomar la decisión, pero no hicieron nada para evitarlo, y permitieron que continuara actuando. A esta posibilidad, habría que sumar la responsabilidad política. De acuerdo al periodista y analista político, Augusto Álvarez Rodríguez, estos ministros renunciantes son culpables por haber apoyado de manera consistente al gobierno de Castillo Terrones, a pesar de las graves denuncias de corrupción. Políticamente tienen una gran responsabilidad, porque fueron la comparsa de ir llevando a este gobierno y a este presidente al abismo de la democracia, y estuvieron permanentemente avalando con decisiones como las que fueron tomando en los últimos meses en esa dirección. Por el momento, ninguno de los exministros de Pedro Castillo ha sido incluido en la investigación que sigue el Ministerio Público contra Castillo Terrones, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. ¡Gracias!